Seguimos con más información porque el Centro Ecuatoriano Norteamericano presenta hoy un festival de jazz. Se realizará en una de sus instalaciones. El jazz con su contagiante ritmo e indiscutible origen estadounidense ha sido parte importante en la vida cultural del Centro Ecuatoriano Norteamericano. Es por eso que desde hoy se abre al público dos actividades. Una es la exposición de fotografías denominada Jazz en Guayaquil y la presentación del ensamble de jóvenes jazzistas guayaquileños. ¿Cómo ha sido la acogida del público con el grupo? Muy buena, hasta aquí muy buena porque se han hecho algunos conciertos. Se ha hecho en Luis Sánchez Aguilar, aquí en el Centro y en otros lados donde a todo el mundo le ha gustado porque el jazz que se interpreta es un jazz bien rítmico. Mañana se ofrecerá un concierto con uno de los mejores guitarristas de jazz del mundo. La cita será a las 7 de la noche en el edificio principal ubicado en Luis Urdaneta y Córdoba. Andrea Torres de Boca en Boca. Gracias.